Buenas tardes del campo Vamos a ver si es buena la tarde o no es buena Porque hemos dejado una novilla aquí Que era ya inminente la cosa Y hemos comido, hemos hecho un ratillo Porque ya estaba chay Pero todavía no se veía nada de chotillo y tal Y digo, vámonos, comemos Y nos venimos enseguida Vamos atrás de monte Que cuántos verdes hay Cuántos tonos de verde hay Y luego el amarillo de la escoba Y los espinos blancos Es terrible, como sabes Vamos a buscarla Vamos a buscarla, voy a ir ahí donde la he dejado Y veo si está para ir Ahora os cuento Vamos a ver si está donde la hemos dejado Antes de irnos a comer Estaba aquí en este collado Echa ahí muy mal en un mal sitio Ahí está, está ahí la vaquita Habrá parido Ya parido Ya tiene el chotino al lado Ya tiene el chotino levantado al lado Tiene levantado Ay, mía, qué alegría Traigo, es novilla, es primeriza Traigo Ay, ya está cansada ¿No la veis? Todavía está hecha ahí ¿No la veis? Estaba hecha la vaca y he visto el lomino del choto por detrás Sí, sí, sí Voy a coger un saco con un poco Es que estas no saben comer camperina estas novillas No me han entrado nunca bien a las camperinas La he visto comer alguna vez algún taco Pero vamos a ver ese chotino Y le ponemos los crotales No sabemos cómo se portará esta vaca Hemos venido tan temprano ahora, Raquel Para ya estar el trabajo hecho Buenas tardes, Raquel Buenas tardes Vamos a ver esa vaquina No hemos ido de aquí a las 2 Serán como las A las 4 y media Qué chiquitina, eh Mirad cómo delame Oh, no ha tardado tanto, eh Desde que nosotros nos fuimos, eh Porque el choto está seco Pero seco Qué buena, eh La isla de la romera Unas chotinas que la has visto nacer Y la has seleccionado tú para dejarla, ¿no? Porque la veías tú que era buena vaca Y la madre muy buena Tiene unos chotinos chiquinos Como un gato Así como tienen que nacer Ya tendrá tiempo de hacerse grande Vamos a ver qué tal se porta Que no anda nunca con ella Llevo unos cuantos de tacos Para darla Y el palo siempre para arriba Una vaca nueva Vamos Una vaca recién parida Siempre El palo Por delante Qué más sitio ha parido En todo el collado, eh ¿Ya habrá mamado? Yo creo que sí Porque está haciendo la rosca Para acostarse Tiene cara de chota desde aquí Puede ser una chotina Ya veremos a ver Tiene la carina muy finina Más filada Vamos Sí, quédate para ir, Raquel Vea cómo está esto ya de margaritas Hay que estar En la temperatura que hay Y la humedad que hay en el suelo O no, vea Tiene la misma cara que ella Es preciosa Verás como una chota ¡Uh! Toma, Romera Tomo, tomo Ahí tiene el ombligo Estamos ahí, ¿no? Ahora mismo Toma, Romera Toma, Toma Toma, Romera Toma Y en la placenta, veis Que acaba la vaca de París ahora mismo Hay que hablarla lo primero Que se entere A ver, le voy a echar un poco de taco Voy a cortar un poquito Para estar más pendiente No te comas La come Se come la placenta No lo he contado muchas veces De hecho Que se come la placenta Pues no deja rastros O pues no sé qué ¿Veis como una chotina? Qué chidina es Se pone muy nerviosa la vaca Es que esta vaca no la ha tocado nunca Y no me hace caso La tengo los tacos Se come la La tía Guarra Se come la placenta Y la tiro los tacos ahí delante Y que no Estaba que la he visto yo Que nunca ha sido muy de taco No Vamos Vamos con la teta Todavía no ha mamado Tiene que coger la tetina Vamos, pequeña Ahora, ahora, ahora Está recién nacida Así que está torpe, torpe Ahí nos busque No sé, estoy pensando Si la cojo por ahí para allá Y me la llevo a Y me la llevo allí Y la dejo enterrada A los corrales La temperatura es muy buena Y la provisión No llueve a dos litros Yo creo Nada, que no ¿Pero qué buscáis? Estorpeta Yo creo que no ha mamado Yo la veo muy estrecha Yo creo que no ha mamado Está torpe Busca la teta en todos los lados Mírala Pero cómo va a buscar ahí la teta Cachozarrio Anda, pues fuerza tiene Pues no que quiere retozar Está muy cansada Venga, voltea la teta Perfecta para cogerla Vamos Vamos, pequeña Ahí va a buscar Ya la ha agarrado Lo que pasa es que se cansa Y la suelta Bueno La madre estaba hecha Y ya estaba yo creo Para hecharse Lo que pasa es que más ritmo Ella se pone muy nerviosa La pobre Me da como cosa Hoy soy capaz de que ella coma Tengo aquí los tacos Pero no me hace ni caso Los tacos La ha tirado Más ritmo A tirarle los tacos Y se van más allá Vamos, ven 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 Hace un gato Qué chiquitina es Venga Anímate a los tacos Que ya no he comido nunca Del saco A lo menos si se los he hecho fuera Me toca recogerlo Le voy a probar Echárselo fuera A ver si come No hace ni asunto Los tacos Qué jodilla la vaca Ahora, 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 ahora Ahora Si alguna vez la he dado yo Pero no No, huele raro el saco No Algo huele raro el saco Ya está más tranquila De otra forma A ver si se tranquiliza más Y se la agarra La duele No la de a la chotina Mira, del suelo sí se los come Lo que no sabe es comer Del saco Venga, pues no es que No me coma Está muy cansada Está menos crótales, Raquel Raquel está allí Se ha dicho que está allí Porque la vaca las conoce a ella menos que a mí, ¿no? A mí me conocen más Y conmigo se ponen menos nerviosas La duele No te muevas, hombre Por eso yo tenía una mamá todavía Porque la duele La voy a echar los tacos Como, 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 como come Como come a ti, ¿eh? ¡Ja, ja, ja, ja! Ahí hay agua, espérate que voy yo para allá Esperaros que hay mucha agua Y por donde viene Raquel Ahí hay mucha agua, Raquel No, no No, no, no pase, no pase Porque estaba mamando, ¿eh? No, 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 no Ahí le tiene, ahí le tiene Está chupando ahí lo de la placenta Le ha tirado la placenta ahí arriba Y está aquí chupando lo de la placenta ¡Cómate los tacos! El otro se le oye No, el otro tiene fuerza, ¿eh? Hace ¿Qué me ha acabado tu mamarillito? ¡Vete los tacos! ¿La escucháis? ¿Cómo se le oye? Ahora se come los tacos A lo mejor luego de aquí a un rato se va con las otras Igual Hay chano, ¿no? Pero es que está aquí abajo metida, ¿no? La chertina se está poniendo Sí, sí, sí Ella está lo suyo La tengo los tacos ahí en el saco Porque fuera del saco Lo que pasa es que hay mucho barro ¿Cómo se están estos bajos de agua? Madre, fíjate, amigo Esto es horrible esto, ¿eh? No, no, claro Es que está justamente ¿Cómo se está poniendo? ¿Cómo se está poniendo? Se está poniendo contemplada, ¿eh? Qué buena es la hija de la romera Si lo sabía yo que iba a ser una gran vaca Porque la madre es una gran vaca La romera se ha parido hace poco Sí, hace nada Hace nada O sea que tiene ahora un nietino Esto ya como un nietino Este es un nietino Y esta hija es de hace El año pasado tuvo un macho Y el otro antes esta O ha habido otro más No sé Yo creo que no, ¿no? No me acuerdo No sé Eso es lo Claro, tiene tres Claro, tres Tres años Tres años lo que va a hacer la vaca Claro, claro Le faltan tres años a la vaca Son tres crías Esta, un choto Y el choto de ahora Esto no para Esto no está fuera No hay tres vacas que lo vea Se lo voy a enseñar allí de cerca Vamos ¿Cómo se está poniendo? ¿Cómo se está poniendo como el Kiko? Vale Fíjate que antes estaba al lado suyo Y ahora ya al retirarme Y al arrimarme otra vez Se pone otra vez Hombre, que te lo tengo ahí, hombre No, pues esta ahora se echa Ahora ya se echa Y se pone a comer la madre Pero a ver si me la hecha Para ir debajo de los acornos Que esos grandes que hay ahí, ¿no? Más abrigados Hombre, aquí estamos abrigaditas Del aire del norte Que es el que puede venir frío Cómete los tacos Te voy a enseñar los tacos Te voy a enseñar los tacos Para que comas tacos Ahí tiene, ahí tiene Es que hay mucha humedad en el suelo Esa la agarras peor la de atrás Que es más chica Esa la tiene ya muy currida No tiene dos horas No tiene una hora Lo que pasa es que con esta temperatura Los lamen bien Están seguitos, rápido Todavía le queda mojado Para ir En algunos rincones Está ahí tira que te tira Ahí de donde se ha caído la placenta Y la placenta se la he cogido yo Y se la he retirado Porque me da mucho asco ver comer Se me da, no sé No pasa nada, ¿no? Es una cosa que lo hacen ellos En la naturaleza Pero me da como muchas cosas Digo, quita Y la he cogido con el palo Y la he llevado para allá Cómete los tacos Que para eso te he echado tacos Que estás más tonta que nada Qué vacuna se ha hecho Las novillas Y aquí sigue chimplando Pero coge otra Que esa la tiene Esto a escurría Madre mía Qué maravilla de la naturaleza Ya de chupar ahí Cómete los tacos ahí Cago la leche No me fío de la vaca Hace algunas veces No creo que me dé esta vaca nunca Pero La madre ha sido siempre muy buena Pero no te puedes fiar De una novilla Ella está con estrés Míralo de atrás A la teta de atrás Se te están saliendo Está goteando No me veis Voy a la echar Eh, a mí sí me da un soponcio Que me estoy fiando mucho de ti Nunca la he visto hacer así Siempre muy noble Pues fijaros que la vaca estaba echada Cuando me he venido Tenía que estar derrotada Y al empezar a moverla Pues ella ya se la va pasando la cosa Y va Mirad, la vamos a tocar Eres como un gatino Eres como un gatino chiquinino Coge otra Mirad ¿Veis? La vaca Cuando te arrima Pues ya la viene grande Esta vaca no se la ata nunca Siempre se la ha metido en la manga Y eso Para vacunarla Y para poner Sanamiento Para las cosas estas Pero 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 no se No ha tenido un catrato conmigo directo Bueno Las he echado de comer Y comer muy poco Porque no es de las que Ya os digo que estas novillas Así Del primer año Como las otras son las que más Entran a los tacos Pues esta parte que están siempre por fuera Aunque yo siempre las busco Yo siempre me gusta He quedado unos poquitos de tacos Y me voy a los alrededores Donde están las que les da miedo entrar Y siempre me gusta darlas Pero que la he visto yo Que nunca he entrado con mucho de eso A los tacos Yo me estaba aquí toda la tarde He venido muy temprano Tenía que haberse quedado para ir Algo para las corderas y eso Que ya van teniendo poca hierba Pero bueno Digo vámonos para arriba No voy a decir que haya algún problema Como estaba esta mañana Que yo no veía ni las patinas del choto En un par de horas Te puedes ir y viene Porque si la cosa está mal Te espera Tampoco va a ser Un par de horas Te puedes venir y espera Si la cosa está mal Pues ahora ahí está Y con el extractor Le hubiera ayudado Pero mejor así Mejor te lo encuentras así Ya todo solucionado Queda de caíno Nada de Pues ya he venido aquí una semana Como está Con esta madre que tiene No metes los hocicos La vaca en el chaco Ni para nada No sabes meterlo Se comen los de por fuera Los de por fuera Y encima los que quedan Muy en el barro Ya ni se los comen Por eso no he querido Echarle más fuera Porque hay mucho barro Barro no Barro no hay Pero está muy blando El suelo ¿No veis? ¿No veis que se? Mira ¿Verdad que está la 42-61? La 61-42 Está la 45 La 49 Y la 42 Está la más grande De las tres novillas ¿No? Que dejé Pero es que no va a coger otra Siempre de la misma Pues te va a alimentar bien Ahí va la de atrás Ahí va la de atrás Ya la ha cogido Pero esa es más difícil Es más gorda Y más Y como tenía mucha inflamación Pues Ya irá espabilando Los chetinos recién nacidos Con un poquinos calostros Luego ya se duermen Y luego ya Cuando nacen Están mucho más Cuando se despiertan Están mucho más espabilados ¿No? Ahí come hierba Con la hierba que hay más allá Te estás ahí A ver Voy a sacarlas más tacos De aquí Espérate Vale Es que ya encima Es lo molío Es lo molío del saco Vamos Cuando Siempre abajo Los sacos de tacos Abajo Siempre están los molíos ¿No? Y es lo último de abajo Y está muy molido Y si se lo he hecho en el suelo ahí Con el barro que hay Al final no se va a comer Pero vamos Si es que ya está lamiendo Ahí donde ha caído la placenta Y donde ha estado pariendo Y limpiando el chetino No veis el círculo que tiene No veis que está Esto es más pateado Y más oscuro Eh No le pega el chetino La duele La duele la ubre Cuando le toca el chetino Donde no la tiene que tocar Le duele Mira Saca los tacos de ahí Mira Lo saca de Hasta los que hay Ahí en la pisa Hay una pisa ahí A ver Ven acá Ven acá Oye que se lo voy a echar todo Vamos Come Que te lo he echado ahí Venga Ay Si No se fía Pero si Si no la quedan nada Creía yo que la quedaban más Tampoco la hecha mucho Mira Chupando ahí La placenta Y no se come los tacos Bueno Nos vamos ahí En el sitio Ahí Estoy aquí en la laguna Esa que os enseño Alguna vez Aquí abajo Para donde Donde pastan mucho Las vacas Para aquí en estos En estos collaus Se me han payabao las cabras A esta hora siempre Ya se van arrimando Allá además Como están Los 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 espinos Y todo Pero de aquí a 15 días No Va a hacer otra vez frío Ya con la humedad Que hay en el suelo Como venga un poco De templanza De calor Madre mía Se sube para arriba Que Eh Ya retoza Ya retoza Piqui flinkli Hay piqui flinkli Fijaros que en medio A comer Y no había Había un animal Y ahora hay dos Que es naturaleza Estaban ya dos animales En realidad Estaba uno dentro Y otro fuera Ya Pero el rato ese Es muy malo El rato ese De nacer Es muy delicado Pero vamos Que donde la he dejado Donde la he dejado La he visto aquí Cha Nada que me molestaba Estaban las otras Paquitos alrededor Y digo En muy mal sitio Está desde luego Pero bueno Son Son Vaconas muy grandes Y un fácil parto Que es lo que viene ¿No? Veis los chotinos Veis lo estrechillo Que es el chotino Ella sigue de la misma No cambia Qué grandes parecen Los crotales Ahora cuando se os pones Dicen Madre mía Si es más grande Que el choto Cuando van creciendo Los chotos Ya no es tan grande ¿No? Romera Qué bien te has portado Está la cartellonera Y la chocolatera También a punto de parir Ahora tienen que parir Unas pocas vacas ¿Qué busca? Viene a buscarme A ver por qué me huele Qué cosa más rara Si no me ha hecho eso nunca Porque ella sabe Que no se ha comido La placenta Mira Y vaya a comérsela Qué cosa de la naturaleza Más asquerosa No dejes aquí A la chotina Uf Pues yo eso no Ni me voy Me voy Porque no me gusta Verlo Vámonos Raquel Que esta tía Es una asquerosa Se está comiendo Ahí toda la placenta Madre mía Tú déjala Que ya sabrá Porque se lo hace Mirad Madre mía Anda para allá Digo yo que eso lo mismo Tiene alguna proteína O algo Que después del parto Las viene bien Si es un rumiante ¿Cómo se come eso? Decimos que es por no dejar ¿Las ovejas también se lo comen? Algunas Todas no Porque hay muchas para ahí No, las ovejas se las comen muy pocas Las vacas casi que todas Y las ovejas Muy pocas Que veo yo muchas pares para ahí Y las otras pa' dónde habrán tirado A esta hora A esta hora Tienen que estar ahí abajo Detrás de esos Detrás de esos acornos Que grandes que hay En el llano ese que hay ahí Qué bonita la chotina Venga vamos A ver si Madre Mirad los cardillos que hay Hay cardillos ahora Para llenar un saco Las tagarninas Estas que llamáis Estas tierras que es muy fuerte Y aquí se cría Mirad Los que hay Mirad En cualquier lado Mirad otro Mirad otro bien grande ¿A qué no quiere una tortilla De cardillo de estos? ¿Ahora qué es que no le gusta? Y las ovejas Están ya para allá arriba Están ya todas comidas Para allá arriba En su sitio Pues vamos a ir allí arriba A darlas una vuelta Y vamos a echar ya los perros Y hoy vamos a acabar Porque luego yo ya no voy a venir Yo ya lo dejo todo administrado No os imagináis como Algunos si os lo imagináis Porque lo conocéis ¿No? Cómo huele así Cuando pasas por al lado De un espino de estos así Están como están Y todavía no han explotado todas Hay muchas flores todavía Que no han explotado Hay muchos botones todavía Están dos días Están todavía más blancos Y eso que tienen ya muchas hojas Que ya Este año Iban como echando muchas hojas Vamos que estamos Al lado de la furgo Pero el monte Ahora unos días Se tira raro Porque no veis El contraste de verdes Que tiene Tiene todos los verdes Había hoy por haber El de los robles El de la antina El de los acornoques El de la hierba El de las escobas Todos Todos Algunas se caerán Sí Esto como está el monte Este de las ovejas De las tierras betonas No hay ninguna ya En ese llano Ahí van las últimas Siempre subiendo para arriba Voy a soltar La piste de la de los crotales Y todo Como ya da una vuelta A ver Que nos vamos para casa Y me ha dicho Raquel Que no te has despedido En el vídeo Es que no me he montado La furgoneta Me iba a ver las ovejas Están allí Están tranquilos Hemos echado los perros Y tal y cual Y nos íbamos para casa Tengo pues mira Voy a aprovechar ya En el cacho Este tan bonito Que tengo todos los días Ganas de enseñaros Mira Hay aquí un cacho de monte Que están las escobas Los espinos Está de un color aquí Que Y vamos a aprovechar Para despedirnos Raquel Que no nos hemos despedido Es verdad Eh Habéis visto Como no dejan de hacer animalillos Qué bonito es Es que Esto si te gustan los animales Este debe ser El oficio más bonito del mundo Pero en extensivo Además en su naturaleza Que llega Sabes que está aquí la vaca Y estás intranquilo en casa Pero cuando viene Y estás chotin ahí ya Que el tío Que no tiene que hacer nada Nada más que Ponerle los crotales Y estar pendiente De que mames Qué alegría Nada más disfrutar de ello No hay que trabajar casi Así que nada Ser felices por lo menos Intentarlo Espero que os haya gustado Esto siempre os gusta Cuando uno hace los chotinos Siempre bonito A mí me gusta Ya que yo creo Que el que sigue el canal Porque le gustan mucho los animales Pues tendrá que gustar Así que nada Un abrazo a todos Y ya está Que no nos habíamos despedido Está Raquel en todo Desde luego Adiós Adiós Adiós